Máe tienen camas, algo para bajar, nada. Máe no, máe, se la lleva a Arno. Máe este más y es picho duplayo. Justamente nada, a ver tiene a veces ese máe. ¿Y qué dejo máe? Ustedes que llevan para... Si llevan dinamitas, puedo llevar una de esas. Máe no es lo que... ¡Idiot! Bueno es que se ha acuarentado la camas.